¿Cómo andan? Buenos días, buenos días a todos y a todas. En esta edición tenemos la segunda parte de los videos que estamos... Como ayer ya les he subido, hoy les toca cómo aprender a subir videos en YouTube. Espero que se me escuche todo perfecto, ¿sí? Y arranquemos, ¿sí? Lo que vamos a hacer, nosotros vamos a estar primero al navegador, en este caso yo voy a usar Chrome, ¿sí? Y nos va a abrir, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer primero es ingresar a YouTube, ¿sí? Punto com. Una vez esperan que cargue, ¿sí? Como verán, mi espondito estoy yo con la pancita que ya nació, emita. Besos para el mar, para todos los compañeros, para mi directo. ¿Sí? Estamos acá, está cargando la ventana de YouTube, como verán. ¿Sí? Vamos a estar en que cargue. Eso que estamos con fibra óptica, tendría que andar un poquito más rápido. No sé por qué anda lento. En fin, ¿sí? Entonces, una vez que ya carga YouTube, ¿sí? Van a ir a la opción de más. ¿Sí? Que la tenemos acá, donde estoy yo marcando. Donde dice subir video. ¿Sí? Vamos a poner la opción de subir video. Nos va a ir a otra pestaña. ¿Sí? Van a ir a direccionarnos a YouTube Studios. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahora? Ahora, una vez que carga, vamos a seguir los siguientes pasos. ¿Sí? Estoy viendo en bien. Yo me la voy a ir a ir a ir a ir a mi nombre. 8.46. Estamos todo perfecto. ¿Sí? Se está cargando la opción de videos del canal, de YouTube Studios. Nosotros, para esto, previamente, ya tendríamos que ingresar a nuestra cuenta de Gmail. ¿Sí? Y ingresar el tema. ¿Ven que nos sale esta opcióncita? Facilísimo. Nosotros vamos a poner seleccionar el archivo. ¿Sí? Que nosotros queremos subir. Nos va a dar a un cuadro, donde nos va a permitir ubicarlo. ¿Sí? Vamos a buscar, en este caso, yo fui a la carpeta del escritorio, San José. Donde yo tengo mis videos. Y acá vamos a buscar, por ejemplo, 4 de mayo. Y ahí lo vamos a abrir. ¿Sí? Va a esperar que se suba. ¿Ven? Va a hacer todo el proceso. Acá nos pregunta, en este caso, si nosotros vamos a adquirir un título. Nosotros vamos a poner, en este caso, este video va a ser para mi canal. Acción al juego. Si no me equivocé, el video tiene que ser mortal komba 11. ¿Sí? Acá la miniatura. No hace falta, si ustedes quieren, armar la miniatura. Esto es más que nada para ya los youtubers. Ustedes tienen que poner, para quien van a mandarlo. ¿Sí? En este caso, yo no voy a, la restricción sería, este contenido no es para niños. Porque el juego que yo voy a subir, no es. El para mayores de 18. Y vamos a darle a la opción siguiente. ¿Sí? Si ustedes quieren poner una descripción, breve. Después poner, hola, acá, acá, les dejo mi, en este paso, video, reacción. Saludos, hasta la próxima. Están bien, está todo cargando bien. La miniatura después la van a seleccionar, si ustedes, esto es opcional. ¿Sí? Si ustedes quieren subirlo a una lista, pero ustedes en este caso no tienen que hacer eso. Van a hacer clic en el siguiente. ¿Sí? Las claves son. Cargue todo, ¿ven? Pantallas finales, ustedes quieren agregar algo extra, que esto a ustedes no le van a dar mucha importancia. Van a ir a la parte de visibilidad, que sería el nuestro tercer paso. ¿Sí? Bueno. Acá viene la importancia. Ustedes, en mi caso, yo le voy a poner público, para que lo vea todo, ¿sí? Ustedes lo podrían hacer oculto, marcándolo acá, ¿no? Y mandarlo, después, cuando ponen guardar, les va a direccionar el enlace, ¿no? Ustedes dan el enlace a la persona que quieran ver el video, ¿sí? En este caso, yo le voy a poner público, ¿sí? Y yo voy a poner una opción para programarlo, para que salga, en este caso, el día que yo quiero, ¿sí? Ahí lo voy a programar, lo voy a poner para que salga, por ejemplo, hoy es, para hoy, que en este caso sería el 5 de mayo, ¿sí? Vamos a poner a las, son las 8.50, así que lo podemos poner, que salga a las 12.30. Si, lo configuramos como estreno, si ustedes, esto es opcional, ustedes nada más van a hacer, ¿sí? Y ahí ya lo tendría que yo, lo dejaría ya programado, este video, para, por ejemplo, si ustedes quieren programar una clase o algo, ¿sí? Una vez que lo tienen ahí, te cierran, ¿sí? Y ya tienen su subido, su video subido, ¿sí? Cualquier duda o algo que tienen, me consultan. Nos vemos, bye bye.